No, mire, yo creo que por una parte es platicar fundamentalmente con los dirigentes de mi partido, los liderazgos, las autoridades, y platicarles la situación política que vi en el país, darles mi punto de vista. Claro. Disculpen. Y al darles mi punto de vista, pues también confirmarles la aspiración que tengo de registrarme como candidato del partido cuando se abra el registro, que ya será, digamos, en la época de pre-campaña. Pero decirles que desde hoy ya tomé esa decisión, y voy pues con la gente del PAN, con mis compañeros y compañeras de partido, voy a saludar los liderazgos de los distintos grupos que lo integran, y en fin, voy a estar ahí con el presidente municipal, yo espero también platicar con las distintas autoridades, en fin, quiero ir a dar un recorrido a Durango, que hace algún tiempo no he estado, no he estado desde la campaña política que ganamos en coalición, la coalición va por Durango, y lo quiero hacer porque además es un estado que conozco muy bien, en sus distintas regiones, y que tengo muy buenos amigos y amigas, y que entiendo muy bien de las necesidades del Estado, porque pues además soy representante popular federal, y bueno, pues también tengo el interés de representarnos a la nación, y pues parte de la nación, por supuesto, que en primerísimo lugar está Durango. Este, dentro de sus propios partidos, cada uno, y una vez que ganen sus contiendas internos, bueno, pues ya veré quién de ellos resulta, ¿verdad? ¿Por qué quiere usted abanderar la alianza, diputado? Porque creo y estoy seguro que tengo la capacidad, la experiencia, para reconciliar al país, para reconstruir sus instituciones, para restablecer el Estado de Derecho, para reinsertar a México en el mundo, para poder recuperar una economía en crecimiento que genere empleos, para poder rediseñar la política social de este país, y no siga produciendo cada vez más pobreza, más desigualdad, porque estoy convencido que debemos de enfocar nuestra vista al medio ambiente, a la ecología, al cambio climático, y porque además creo que debemos de reinsertar a México en el mundo, y que nuestros socios no sean Nicaragua, Venezuela y Cuba, sino realmente que nos puedan dar los beneficios de una sociedad amplia, de inversión, de comercio, que tengamos los mismos estándares democráticos, de respeto a los derechos humanos, y que seamos parte del mundo libre, y que México juegue un papel, como siempre ha jugado, salvo en este gobierno, y sea, digamos, el liderazgo de América Latina en el mundo. Entonces, diputado... Y hoy no lo somos, ciertamente. Yo quiero ser aspirante. Sí. Puedo serlo, por la experiencia, la capacidad, la formación que tengo, y además debo, porque le debo todo a México. Y en las circunstancias de quiero, puedo y debo, está enfilado mi proyecto, está enfilada mi deseo de inscribirme, como aspirante y eventualmente precandidato, y después ya candidato y presidente, y aportar a México un cambio de rumbo que se hace más que necesario. Bien, ya para despedirnos de esta entrevista, diputado, y agradeciéndole infinitamente su participación, usted, con cualquiera de las corcholatas, ¿está dispuesto a contender? No solamente a contender, a ganarles. ¿A cualquiera? A cualquiera.